Muy buenas tardes. Estamos aquí con Pedro Costa Morata, politólogo, sociólogo, periodista, así como uno de los fundadores del Movimiento Ecologista en España. Ante todo, agradecerle el habernos ofrecido esta oportunidad para entrevistarle y que nos pueda hablar sobre el conflicto medioambiental que se ha generado en la playa de la cola, una vez fracasada la construcción de Marina de Copi. En su opinión, ¿qué implicaciones ecológicas y urbanísticas tendría la construcción del macroproyecto planificado en la playa de la cola? Bueno, pues efectivamente como introducción diré que sí, que se ha concebido esa urbanización a modo de compensación por el fracaso de Marina de Copi. Y además, claro, supongo que casualmente, pues fue el mismo día que se conocía la última sentencia, y en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, contra, rematando esa urbanización, dejando sin fundamento los planes, la modificación de los planes generales de Águilas y Lorca, cuando se anunció con todo lujo de propaganda la playa de la cola, la urbanización playa de la cola. Bueno, pues esa urbanización, de la que yo no sabía nada, más allá de que había un plan parcial aprobado, que es de 2009, de la anterior corporación, pues resulta que se prevé, es una urbanización que es de 120 hectáreas, es decir, de 150% más que Calabardina, o sea, más, si Calabardina son 80 hectáreas, aquí son 120, así que estamos ante una, claro, es una extensión porque está pegada a Calabardina, muy notable, que aumenta considerablemente lo que ya hay en Calabardina. Pero, cuando hemos visto los problemas de tipo naturalístico que planteaba esto, que en los escritos y en la justificación para la aprobación urbanística de la indivímetro, no aparece, son tres cosas. Por una parte es que está en el extremo costero de un corredor ecológico que se vincula con la sierra de Almenara, que es cepa y todas estas cosas, la sierra de Almenara que cierra las llanuras mitorales de Mazarrón, de Ramonete, de Águilas, y que se prolongaría por esa zona hasta el mar. Es decir, los corredores ecológicos le dan coherencia a la zona protegida, claro, para que realmente tenga garantía de supervivencia, etc. En segundo lugar, eso es un corredor ecológico que es una figura legalmente reconocida, aunque es verdad que ni el orientamiento de Águilas ni la comunidad autónoma lo han aprobado, pero sí lo tienen en su listado. O sea, se estudió en su día y se dijo, aquí hay un corredor ecológico, pero luego no lo han aprobado, pero es que no aproban nada. El segundo asunto es el lugar de interés geológico, porque la playa, que nunca ha sido playa de arena, yo hace un rato le explicaba a un amigo que ahí se hacía la barca, el caramel de la barca, se sacaba ahí y yo un día, teniendo 8 o 9 años, me invitaron los vecinos pescadores de mi calle, del callejón de la vía, ahí a hacer esa cosa maravillosa que recuerdo con mucha, un recuerdo muy entrañable, del caramel que ha desaparecido, por cierto. Bueno, pues eso no ha sido playa de arena, no ha sido playa de bañarse. Entonces, y precisamente por su naturaleza geológica, la plataforma rocosa que llega hasta el mar, eso tiene, está clasificado con interés geológico. En ese área hay dos zonas de interés geológico excepcional. Esta es una y la otra pues es la playa, no la playa, la duna oolítica, la duna fósil de la torre de Cope para allá, hacia la punta de Carnero. Y en tercer lugar, es el litoral, que es la cabeza de Cope, el cabo de Cope, y zonas aledañas, al bando Calabardina, que es una zona urbana que ya no se puede proteger, digamos, naturalísticamente. Pero eso, lo de la playa de la cola, está también bajo el link que se llama de protección del litoral sumergido de Murcia, que afecta a gran parte de la región, porque claro, que no es el litoral que no ha sido tan castigado como el de Málaga, el de Alicante, etc. Y justamente Águila, como Mazarrón y ya está, porque tampoco el mar menor nos vale para esto, pues está en buen estado de conservación. Así que hay tres figuras de protección que, no sé si una, dos o tres están reconocidas por la comunidad autónoma, pero que merecen protección. Y eso es, y luego habrá que batallarlo, porque esas son las cosas que hay que defender, con independencia que estén declaradas o no. En la costa y en estos municipios, como pasa con Lorca y Águila, es que no se respeta nada. Y no se ha respetado Marina de Cope, o sea, el parque regional de Marina de Cope que estaba declarado y no se ha respetado. Entonces no respetan nada. Por lo tanto, la batalla va con independencia de lo que digan las instituciones. Vamos a ir a los valores y a la necesidad de que las cosas se hagan, tanto si están en los papeles como si no. Y esa es la batalla que se avecina con la playa de la Correa. ¿Y esto sería perjudicado solo a nivel ecológico o también desde el punto de vista económico y social? Bueno, vamos a ver. En las urbanizaciones, precisamente, esta urbanización de Playa de la Cola, el proyecto, aparece en una costa en la que todo ha ido mal. En primer lugar tenemos, a partir del hornillo, del hornillo de Calabardina, tenemos, porque todo está hecho a base de planes parciales como zona urbana, desgraciadamente, en esa costa no se ha previsto proteger nada. Por lo tanto, aquí tenemos, vuelvo a decir, una batalla y una resistencia que tiene que enseñar a las autoridades a tratar bien al territorio. Entonces, tenemos la playa del hornillo, lo que se ha construido en el hornillo, que es algo absolutamente odioso, de nichos, que llamo yo, de viviendas incrustadas en la ladera, del peor gusto posible. Bueno, luego, la urbanización que iba a ser un ejemplo en Europa o en el mundo, que era la isla del fraile, y que también, por el lado de la mar, y dando al fraile a la isla, se ha hecho también con nichos espantosos, espantosos, que habría que correr los aborrazos a los promotores y también a los concejales que han ido autorizando eso y tal. Luego están cosas de ninguna calidad, como pasa con todo sol, llenados de polvo y de ruina moral y física, y luego viene esto. Entonces, el ejemplo que tenemos en esa costa es de que todo se ha hecho mal, de que la isla del fraile en concreto, la gran urbanización, se ha quedado a medias, ni siquiera a medias, porque la crisis... Y estos creen, o estos nos están vendiendo la moto de que lo suyo se iba a ir bien, pero no hay ninguna referencia realista, realista. Y claro, el turismo depende muy mucho de las oscilaciones, de la coyuntura económica, etc. Claro, hemos tenido dos o tres años, posteriores a la crisis, en que nos hemos creído que todo se resolvía, pero ahora ya todos los sabios y los indicadores dicen que no, que no remontamos la crisis. Entonces, yo me temo que esto va a ser un fracaso económico. Fracaso económico que, en gran medida, como todos los fracasos económicos de las urbanizaciones en la costa, acaban recayendo sobre las arcas públicas. Porque hay que enderezar la situación, porque ya se ha invertido en los servicios, en lo que tienen como obligación los ayuntamientos a hacer, etc. De modo que aquí hay que atacar también la propaganda de la empresa, ya no me acuerdo cómo se llama, Torre Villas o Torre no sé qué, que ya tiene otras cosas en la región, y a fines de hoy, si no son aventureros, no nos fiamos de vosotros. Así que mucho cuidado, porque no nos fiamos. Tendríais que asumir todo el riesgo, y eso tendríamos que verlo con tranquilidad, si es verdad que estéis dispuestos a hacerlo, porque nos tememos que no. Así que iros a otro sitio, a comerle el coco a los políticos, porque esto no nos convence. Eso con respecto a la situación, digamos, urbanística económica, que en la costa estamos llenos de casos de frustración y de fracaso, que ya digo, finalmente acaban perjudicando a los intereses públicos. Y ya digo, desde el punto de vista naturalístico, pues han escogido un sitio que tiene importantes valores. Yo he leído el informe que hace la responsable para respaldar el proceso de aprobación, que hace la responsable de urbanismo, que es una abogada, y no dice nada de esto. O sea, no se enteran. El Ayuntamiento de Aquiles se dedica a hacer jornadas de no sé qué, de decir que es un municipio sostenible, de limpieza, de no sé qué cosa y tal, pero no se enteran de nada, no tienen verdadero interés en tener en cuenta los valores que tiene nuestra costa, que son importantes y que son residuales, porque ya no hay eso. En fin, cuando hemos estado defendiendo la costa de Mazarrón para acá, y bueno, no digamos Camotiños y tal, en fin, en general de Murcia, es que su valor principal es la escasez. Tanto si hay valores botánicos y zoológicos singulares, como si no es la escasez, porque hemos destruido todo en el Mediterráneo, por lo tanto, ya la escasez es un valor importante. Pero en este caso hay esas tres cosas, que decía, el valor ecológico del corredor, el geológico. Además hay, en cuanto al geológico, algunos estudiosos, y algunos, me han hablado de un libro de un geólogo importante ya jubilado, que se llama algo así como geología de la región de Murcia, que advierte que hay ahí, no sé cómo se dice exactamente, pero en fin, afloramiento volcánico. En Águilas no hay nada volcánico, pero sigue ahí, es eso, en la espalda, digamos, a la parte de los cabezos que empieza a subirla, y luego la propia playa, y como digo, y el litoral sumergido, que eso es un valor aparte, porque eso no es el continente, sino que es el valor sumergido, y que afecta a todo el cabo de Coppe, y tal, y bueno, así que todo eso se junta, yo creo que no, una vez más, una vez más, han demostrado una incompetencia supina, y además imprudente, porque saben que los ánimos no están para consentir cosas tipo Isla del Fraile, barbaridades, y la propia Calabardina, que es una ubicación sin alma, y sin autonomía, y eso debe de estar contraindicado, no han previsto nada de esto, y se creen que, y que han querido utilizar en la campaña electoral, por el empleo, por estas cosas, y tal, y han cometido un error muy importante en el Ayuntamiento de Águilas, yo lo siento mucho, porque le tengo dicho, cuando surgen estos problemas, le digo a la cabeza, por cierto, que paso por ser un conocedor del litoral, y tal, por favor consultad, que yo soy amigo de todos vosotros, consultad, y yo os diré que hay de eso, y evitar el conflicto a la medida de lo posible, nada de eso han hecho, nada de eso han hecho, así que ahí tenemos una batalla muy bonita, y que además no va a ganar el Ayuntamiento, no va a ganar el Ayuntamiento. Pedro, ante el escenario que se avecina bastante poco esperanza, en las próximas elecciones autonómicas, y sabiendo que hay intereses partidistas, se entiende, entre el Partido Popular y el Partido Socialista por la construcción de este macro macro urbanización, ¿qué herramientas, le pregunto como experiencia que tiene usted, ¿qué herramientas tenemos los activistas para poder colaborar y cooperar y desarrollar la visualización por lo menos del conflicto este medioambiental que está...? Bueno, pues yo diría que el esquema es como siempre, lo que pasa es que los esquemas se pueden desarrollar más o menos, pero las armas son siempre las mismas, son diversas, son complejas y son, digamos, adaptadas a la situación. Primero, ahora mismo estamos en época de alegaciones, cientos, y a ser posible, miles de alegaciones. Luego, cuando se atrevan a aprobar, entonces se puede, haremos los recursos ya legales y tal, lo haremos, porque hay varias organizaciones legales que lo van a hacer. Y mientras tanto, vamos a esperar a las alegaciones y a que aprueben, y si no aprueben y reflexionan, pues bueno, un problema menos, pero yo me temo que van a aprobar. Entonces, a partir de ahí, pues yo sí soy partidario de que siempre lo hemos hecho, en Marina de Cope, por lo menos una vez al año, una serie de manifestaciones de, digamos, de tomas ficticias o, digamos, idealistas o tal, del territorio, para decir, no, cuidado, que el territorio es de todos, no solamente de los que tienen la propiedad o que tienen escritura o territorio, no, el litoral es de todos, porque es un espacio escaso y frágil, por lo tanto, todos estamos afectados, ese tipo de cosas. Y la presión de siempre, la presión, pues con gestos, con manifestaciones, con, y con llamada de atención a las autoridades, no sabemos lo que va a pasar en estas elecciones, claro, generalmente cambian muchas cosas, ¿no? Bien, pues entonces ahí tenemos una coyuntura que iremos viendo sobre la marcha, pero sí, o sea, yo sí soy partidario con el litoral, demostrar, demostrarnos los que creemos realmente en que el planeta y nuestra tierra hay que defenderla con independencia de las ocurrencias de los políticos, que hay que ser vigorosos, que hay que enseñar los dientes y que el que no llora no mama. Eso es mi experiencia concreta, así lo dicen. Por lo tanto, iremos haciendo todo ese tipo de cosas, que son siempre muchas, para hacer pedagogía con los políticos. No, es que no estáis haciendo esto bien, no os enteráis, no sabéis cuáles son los intereses generales. Os han comido el coco cuando han venido los promotores y os han invitado a comer y han dicho que esto va a ser un ejemplo, no sé qué. Si no os dais cuenta de que estamos rodeados de fracasos, de aventureros y de gentuza, pues tenemos que haceros que hacer pensar y que haceros entrar en razón.